Desde que me desperté en el hospital, siento un rey todo el tiempo. Es una canción lejana, que retoma en todas las cosas. Puedes sentirlo tú. Porque a mí me va a levantar por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!